Bueno, nosotros en realidad lo vemos con buenos ojos porque es una forma de empezar a trabajar basándonos en el diálogo. Siempre decimos nosotros que la mejor forma de llegar a una solución es hablando. En realidad lo que se plantó, lo que veníamos diciendo, que es tratar que los comercios que no tienen trabajadores o empleados cierren el horario que lo están haciendo los comercios que sí lo tienen en estas festividades. ¿Por qué? Porque es una forma de ser solidario con los comercios que tienen empleados que son los que realmente crean fuente de trabajo en Belville. ¿Pablo conocían de esta normativa? Seguramente sí porque nosotros lo hicimos comunicar a través de la municipalidad y los medios de prensa. O sea, lo que estamos intentando de alguna forma cuando decimos el 24 se cierra a una determinada hora es generalizar el sistema para que todos tomen conocimiento, los que tienen empleados y los que no. Después llevar adelante este trabajo que se está haciendo para aquellos que no lo tienen también tiene que ver con ser coherentes y asincerarse con respecto a los comercios que antes yo nombraba, que son los que crean la fuente de trabajo. Así que en esta charla que se tuvo en la municipalidad se hizo entender cuál es la metodología, la costumbre en este país y que veríamos de buen ojo que ellos, el 31, cumplieran con esta disposición que había acordado entre el Ministerio de Trabajo, CERVEL y el Centro de Empleo de Comercio a lo efecto que sea equitativo para todo el mundo. ¿Estuvieron de acuerdo? Sí, en algunos casos dicen que es la costumbre de compra que tiene la ciudadanía que también está incluido en esto. O sea, me parece que también hay que educar a la gente de hacerle entender que los negocios para esa fecha van a cerrar 18 y 30, que las compras la hagan con anticipación. También hay que rescatar que ellos por ahí sus costumbres son distintas a las nuestras. Entonces, en virtud de eso, lo que se acordó es tratar de que cierren ese día a las 18 y 30 y por otro lado que integren una mesa junto con estas tres instituciones al efecto y diagramando para un futuro el horario de cierre y la modalidad de trabajo. Yo entiendo que ellos tienen una cultura distinta, pero también tienen que entender que nosotros les damos la posibilidad de trabajar en la Argentina, de crecer en la Argentina y por lo tanto que se acostumbren a las costumbres que tiene la Argentina, a la cultura que hay en la Argentina. Así que me parece que fue positivo lo que se les dijo de la municipalidad, es que ellos, como tienen contacto con otros negocios que no participaron, hagan su comunicación verbal para que entiendan que esto es para mejorar la calidad de vida y no para empeorarlo, ¿no?